Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas Aquí en la palabra de Dios, Jesús dice a su iglesia, Jesús te dice a ti, Jesús dice a los creyentes He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones El Señor ha dado a su iglesia poder, ha dado potestad para hollar, para pisotear serpientes y escorpiones Hemos hablado ya de las serpientes, hemos hablado de una específicamente llamada Diablo y Satanás Que también se le llama el gran dragón, un tipo de serpiente Hemos hablado de que modo los espíritus inmundos así como Satanás del tipo de las serpientes Utilizan muchas artimañas para poder destruir la vida del cristiano Hemos visto su campo de acción de los espíritus inmundos del tipo de las serpientes Pero también hemos hablado de una forma muy extensiva en relación a otros animales Si aquí habla de serpientes y escorpiones, sabiendo que los escorpiones son un tipo de arácnidos Pero que si tienen una, en este pasaje tienen una relación espiritual con espíritus inmundos del tipo de los escorpiones Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas